Quiero conocerte y volverte a ver Bailar así contigo hasta amanecer Quiero que me toques, quiero que me beses así Si tú quieres convivir, tú sabrás vivir Rizos DJ Quiero conocerte y volverte a ver Rizos DJ La noche es así y no quiero separarme de ti La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mí La noche es así y no quiero separarme de ti La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mí Quiero que me beses y volverte a ver ¡Qué maravilla! 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 Ella se pone loca Si me besan la vuelvo loca Ella se pone loca Si me besan la vuelvo loca Ella se pone loca Si me besan la vuelvo loca Ella se pone loca Si me besan la vuelvo loca Estamos por aquí Tra, 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 tra Le damos tra, 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 tra Si le damos por atrás Si le damos por atrás Si ya le damos por atrás Si ya le damos por atrás Le damos Ella se pone loca Si me besas la vuelvo loca Ella se pone loca Si me besas la vuelvo loca Ella se pone loca Si me besas la vuelvo loca Ella se pone loca Si me besas la vuelvo loca Estamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!